Uno por uno fue el resultado que lograron las del sur del país en la visita a la Universidad Nacional, en la primera fecha de la Liga Premier de Fútbol Sala Femenino. Costa Ballena debutó en este arranque a cinco futbolistas, el 50% del plantel que viajó al partido en Heredia. Con el primer punto del campeonato, Costa Ballena se alista para el siguiente partido, que será el fin de semana en casa ante Punta Arenas. Este partido sería el próximo domingo 11 de junio a las 4 de la tarde en el Polideportivo.